este es el segundo vídeo tutorial de los cuatro que se van a desarrollar en este sentido en cuanto a los métodos de evaluación de flujos de caja. Iniciamos en un primero resolviendo el capital cash flow. En este segundo se toca entonces el equity cash flow. Uno posterior será el free cash flow y terminaremos con un cuarto que será un ejercicio. Un ejercicio que desarrollaremos donde vendrán los cuatro métodos. Este documento que estás viendo comprende la explicación de los tres métodos con sus ejemplos. Entonces en el primero contestamos este. Este, capital cash flow. En este segundo vamos a contestar este. Lo voy a dejar aquí en listo. Equity cash flow. Entonces, este llegará a este valor. Llegará a esto. Entonces, lo que tú debes de, lo que puedes hacer es bajarte este documento. Entonces, tú vienes a mi página de internet. Que aquí la tienes. Si no has llegado directamente a ella por... Si llegaste por YouTube, puedes venirte a ella poniendo esto. Bien, esta es. Este, entras a ella y una vez que estás aquí, te vienes a... Te vas a llegar ya a inicio. Ya estarías aquí en inicio. Sin embargo, entonces tú te vienes a documentos para llegar exactamente a esto. Y una vez que estés aquí en documentos, te vienes a... Este. Das clic aquí. Das clic en este. Una vez que das clic en este. Una vez que das clic aquí, pues ya estarás en él. Aquí lo estarás viendo. Lo descargas. Y ahí lo tienes. Entonces, ya lo lees detenidamente. Y desarrollas los ejercicios. Si gustas, en compañía de amigo. ¿Verdad? Este, entonces, en compañía de amigo para... Para lo susecuente. Bien, mira. Pasa lo siguiente. Vamos a eliminar estos. Pasa lo siguiente. Les explico. En el video primero, se desarrolló ya perfectamente bien este ejercicio. Te he explicado todo de dónde sale cada... Es decir, de guío, paso a paso. Para llenar este cuadro. Este ejercicio completo. Y llegar al flujo de caja. ¿Verdad? A la valoración del flujo de caja de capital. ¿Sí? Entonces... ¿Qué viene siendo el capital cash flow? Llegamos a esto. Si te fijas... Lo que voy a seleccionar... Esta parte... Es lo mismo. Verás... Verás... Hasta aquí... Es lo mismo. En ambos. Hasta aquí. Todos estos datos y esto. Puedes ver... Puedes verlo detenidamente y llegamos hasta... Entonces, por lo tanto, esto que ya expliqué... En el anterior, ya no se lo narramos ahora para... Por cuestiones de tiempo. Esto es lo mismo. Son los datos. Estos son los datos de crecimiento. Las ventas. El margen del EBIT. El EBIT calculado. La apreciación. Y los impuestos. Los impuestos de 683. 642. Como se puede ver. Capital cash flow. Este es el que se utiliza para este ejercicio. Y en el EBIT. Entonces será el EBIT. Que viene siendo esto. Pero para ello necesitamos estos datos. Por lo tanto, he dejado en blanco solamente... Y te voy a guiar solamente con lo que falta. Por ahora de tiempo. Entonces vamos a él. Lo primero. Determinar el EBIT de la beta. Entonces, hay que poner una fórmula aquí. Porque este EBIT de la beta... Vamos a calcularlo primeramente. Entonces vas a utilizar la beta que tenemos en el caso anterior. Que es esta. Y la dividimos... Entre 1 menos... La razón o el índice de la deuda. Y entonces aquí lo tenemos. Es 1.67. Esto es lo primero que hay que hacer. Primer paso. Paso segundo. Poner los intereses. ¿Cuáles son los intereses? Estos que tenemos acá. Aquí tenemos 2.90. Y aquí tenemos 3.95. Lo que se paga por gasto financiero. Enseguida nos venimos a esto. Y ponemos la variación en la deuda. Para ello. Yo ya te estoy poniendo aquí. ¿Te fijas? Yo ya te estoy poniendo aquí las fórmulas. ¿Cómo los puedes determinar? Aquí están. Aquí tú ya tendrías las fórmulas. Las puedes ver. ¿Verdad? Aquí detenidamente. Entonces, bueno. Aquí ponemos. Entonces la primera. En este caso tenemos un 0. Y enseguida. Vamos a poner que es igual. A esta razón por. El crecimiento. Y nos vamos a tener que ir. A la plantilla anterior. Que habías desarrollado. Porque le vamos a calcular. El crecimiento. De ella. Del dato obtenido. En el Capiracus Flow. Este. Entonces. Una vez que te vas a caer. Y te debe de dar esto. 197. Entonces aquí 0. Porque es de aquí partes. Y 197 que sería. La variación. Una vez que tengas esto. Pues esto ya no es más de que. Una. Resta. Y ahora si llegamos. Al flujo. De caja. De la deuda. 2.93. Y 198. Tal cual. Lo tienes en el documento. Aquí está. Estos son los datos. Aquí están los resultados obtenidos. Bien. Supuestamente. El correcto es el que tenemos en Excel. Que es una pequeña variación en este. Correcto es en Excel. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos haciendo con. Con todos los decimales. Y todo. Bueno. Entonces ahora seguimos al siguiente paso. Pasamos. Al Equity Cash Flow. Aquí ponemos. Este que acabamos de determinar. Este que acabamos de determinar. 1024. Y 1085. Vamos a calcular ahora el KPM. El modelo de valoración de activos de capital. Con esta nueva beta. Por eso nosotros tuvimos que determinar. Esta nueva beta. Ya que esta será la que vamos a emplear. O bueno. A lo mejor. Esta que está aquí. Esta. Exactamente. Esta que estoy seleccionando. Esta. Es la que vamos a manejar acá. Entonces. Será. Vamos a ver. Aquí la tenemos calculada. Partimos. De la. De la tasa libre de riesgo. Lo anclamos. A esto hay que sumarle. Según el modelo. Abrimos paréntesis. Y. Y vamos a sumar. La que acabamos. La que determinamos. Que es esta. Nuevamente la anclamos. Y vamos a ir a la derecha. Y esto será multiplicado. Por la. Taza premio. También anclada. Y cerramos. 23 entre 3. Será. Es el incremento. Que hubo de una con otra. Aquí fue el 18. Y acá tenemos un 23. Siguiente paso. Vamos a determinar. La valoración del. Equity Cash Flow. Entonces. Aquí tenemos. Equity Cash Flow. Abrimos paréntesis. Menos. La tasa de crecimiento. Que en este caso es cero. Entonces la ponemos. Y aquí llenaremos a la derecha. Y ya después cogerá el 5% del otro caso. Y esta es la fórmula de perpetuidad. Y aquí tenemos que. Sin crecimiento. 4.389. Con crecimiento necesitas. 5.920. Aquí tiene la fórmula. 5.920. 5.920. Que por cierto. He visto aquí. Que esta es una E. No corrigas eso. El valor de la deuda. Bien. Vamos a E. Ahora. Vamos a este dato. Regresamos hasta acá. Nuevamente subimos. Tenemos este. Este no lo anclamos. Y aquí llenaremos a la derecha. 2.930. Y. 3.952. El ejercicio nos dice. 3.950. Pero como antes mencionado. 3.950. No. 3.947. 3.947. Esas diferencias son mínimas. Debido a las decimales. Bueno. Vamos entonces a terminar. Con los cálculos. Decimos entonces. Que es igual. 7.319. Y 9.873. Vaya vamos a ver el ejercicio. Lo vemos. 9.868. Entonces aquí tenemos. Los resultados. Bien. Aquí damos por terminar. Entonces este segundo video. De Electricash Flow. Ign souhaite el aim. Bien. 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 Gracias.